Caja de Ahorros presenta a Cristian Salazar de la Provincia de Los Santos, finalista del concurso nacional de oratoria. Quiero contribuir a mejorar la educación de nuestro Panamá. Pretendo utilizar mi voz e invitar a la juventud a que nos unamos para así transformar la educación de nuestro Panamá. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet. ¡Gracias!